Bienvenidos a Just Unboxing y bienvenidos a las novedades del Mobile World Congress 2017 En el día de hoy vengo a traer las novedades que ha presentado Sony en el Mobile, así que vamos a ello Bueno pues para empezar quiero hablaros de los tres terminales que ha presentado Sony en el Mobile World Congress 2017 De entrada tenemos un nuevo gama alta, en este caso Sony Xperia XZ Premium Tenemos también un nuevo Xperia XA1 que sería el sustituto del XA actual, un gama media alta Y luego tenemos también el XA1 Ultra, la versión grande, hay mucho fan de estos terminales así con pantallas muy grandes de 6 pulgadas Que seguro que van a estar encantados con la renovación de este terminal Vamos a hablar un poquito de las novedades que incluye cada uno de ellos que seguro que os van a parecer interesantes Bueno de entrada quiero hablaros un poco de la estética, el XZ Premium es un teléfono que es bastante elegante Pero como podéis ver sigue la línea exactamente prácticamente igual que las anteriores versiones Como el XZ, muy parecido al XZ y al Z5 y demás ¿Qué pasa? Que tiene unos bordes para mi gusto demasiado grandes los marcos Siempre todos los años decimos lo mismo, hay el tema de los marcos Sobre todo porque lo destaco más este año Porque ya sabemos que otras marcas como LG y como Samsung van a reducir los marcos casi al mínimo Entonces ahí se echa un poquillo en falta que Sony hubiese hecho lo mismo Eso sí, hay que decir que cuenta con altavoces estéreos, ya lo dije también en el Xperia XZ Hay que tener eso en cuenta, tenemos altavoces estéreos y por tanto obviamente se ocupa también un espacio adicional Esperemos de todas formas que en nuevas versiones Sony también le dé una vueltecita ahí y ajustemos más los marcos En cualquier caso el teléfono tiene un acabado elegante y viene en dos colores Los colores Luminous Chrome y Deep Sea Black O sea que tenemos ese plateado que nos recuerda también a Z5 Premium ¿Vale? Que tiene un acabado muy bonito Obviamente el problemilla que tiene este acabado es que se le notan muchísimo las huellas Pero elegante desde luego es un rato Y luego aparte tenemos una versión un poquito más discreta para quien no le guste tanto el brillo Y sería la versión Deep Sea Black Que es negro, básicamente más discreto y más normalito Cosas así por encima para dar por hecho para que os quedéis tranquilos Por supuesto este teléfono también es resistente al polvo y al agua Certificación IP68 Por supuesto sigue conservando el lector de huellas en el lateral, en el botón de encendido Y ese tipo de cosas ¿Vale? Sigue siendo fabricado en metal y la parte trasera de cristal ¿Vale? Exactamente igual que el Z5 Premium más o menos y parecido al XZ Pero vamos a centrarnos un poco en las novedades En qué trae de nuevo y en qué mejora este XZ Premium al anterior XZ Pues de entrada vamos a hablar un poco de la cámara Que sé que es uno de los puntos fuertes que más os interesa a vosotros Decir primero que viene con un sensor nuevo de 19 megapíxeles Muchos dirán ¿Por qué Rubén? Porque exactamente igual que pasó con otros teléfonos Sony reduce en lugar de aumentar el sensor de 23 megapíxeles Lo reduce a 19 ¿Por qué? ¿Es peor? ¿Por ser de menos megapíxeles? No, eso es un error que comete mucha gente Piensa que por ser más pequeño es peor, pero para nada En este caso lo que tenemos son píxeles más grandes Por tanto tenemos un sensor que capta más luz y también que tiene mayor nivel de detalle Vamos a conseguir que se reduzca el ruido, que capte más luz y mayor nivel de detalle Por tanto obviamente es un pro, no un contra que tengamos 19 megapíxeles en lugar de 23 Pero obviamente eso no es todo El nuevo sensor del XZ Premium además tiene una memoria exclusiva para el sensor de la cámara ¿Qué conseguimos con esto? Pues tenemos funcionalidades muy interesantes La primera, funcionalidad de Super Slow Motion Una función que seguro que os va a llamar la atención Porque hasta ahora ya sabemos que hay muchos teléfonos que graban en cámara lenta Pero graban en slow motion Lo máximo que hay a día de hoy son teléfonos que graban a 240 fotogramas por segundo Eso es lo máximo que hay actualmente El nuevo XZ Premium es capaz de grabar hasta 960 fotogramas por segundo Y por eso se le llama Super Slow Motion Conseguimos un efecto mucho más lento que capta mucho más de ese movimiento Y podemos conseguir efectos de cámara lenta mucho más llamativos Por poneros un ejemplo, podríamos poner por ejemplo una llama Y ver como enciende un mechero y ver la llama salir Podemos poner también efectos como explotar un globo En cámara lenta se pueden ver Pero no se captan suficientes fotogramas como para que sea tan llamativo Con el nuevo XZ Premium si que vamos a poder hacerlo Porque 960 fotogramas por segundo dan de sobra para captar todo eso Además decir que no tenemos que reducir la resolución a tope ni nada Se grabaría en HD, que está bastante bien la verdad Y hasta ahora ya sabéis que los teléfonos de cámara alta cuando graban en slow motion Siempre lo hacen en HD Así que no tendría que ser menos resolución Seguiría siendo HD pero mucho más lento, con mucho más fotogramas Obviamente esta no es la única función que nos permite este nuevo sensor con memoria integrada Sino que también nos permitiría captar momentos únicos Por ejemplo, imaginaos cuando vosotros hacéis fotos a los niños o a vuestra mascota Intentando coger una pelota o cosas así Algo que tenga movimiento Y queréis captar un momento justo cuando por ejemplo Cuando el perro salta y va a coger la pelota en el aire o el disco o lo que sea Y entre que vosotros veis el momento y le pulsáis y tal, se os pasa Y al final no pilláis el momento exacto sino que lo pilláis un segundo después Y da mucha rabia la verdad cuando quieres pillar algo así Entonces que tiene el sensor de este nuevo XZ Premium Tiene la capacidad de captar el momento inteligentemente Si él ve que tú quieres captar algo interesante Capta momentos antes y después de tu toma Por tanto, vas a poder elegir el momento exacto A lo mejor te saca cuatro fotografías o tres o dos Y te deja elegir cuál es la que quieres guardar Además de la que tú has tomado, obviamente La ventaja además es que esto lo hace en el modo automático superior En el modo normal No tenemos que estar entrando en el modo como antes Esto lo hacía antes también el Xperia Pero tenías que hacerlo en el modo, por ejemplo, Time Shift Photo Si no, no lo hacía, entonces no estás normalmente en ese modo Y no te das cuenta y se te pasan entonces esos momentos especiales Ahora ya no es necesario que entre en ningún modo especial Sino que el modo automático superior automáticamente va a detectar Si realmente hay algo que ha pasado ahí en esa escena que merezca la pena Y por tanto él te va a mostrar diferentes estados de esa misma fotografía Para que tú puedas elegir el que quieras Por supuesto, la cámara ha mejorado en su calidad Como os he dicho, el sensor de 19 megapíxeles Tiene menos ruido Consigue negros más profundos Yo estoy deseando probarla En la review de la Xperia XZ que hice Ya sabéis que yo dije Me extraña que Sony no tiene más un poco de la tecnología que tienen sus cámaras Que son tan buenas y tal Pues ya nos han dicho desde Sony Que sí, que efectivamente se está heredando Mucha de la tecnología que se utilizan en las cámaras mirrorless actuales de Sony Que son muy buenas Que son de gama alta Que tienen un prestigio impresionante Y consiguen unas fotografías brutales Así que se va a pasar mucho de esa tecnología Al nuevo XZ Premium poco a poco obviamente se irán implementando cada vez más cosas Y está genial porque las fotografías dicen que van a tener unos negros mucho más reales Más profundos Menos ruido, más nivel de detalle Más luz en general Una mejora total de la foto Pero obviamente no solo la cámara ha mejorado en este terminal Sino que también la pantalla En este caso tenemos una pantalla 4K Cosa que no nos sorprende El XZ 5 Premium también tenía pantalla 4K Pero en este caso es 4K con HDR ¿Qué es lo que implica el HDR en una pantalla? Bueno, ya los que tengáis televisores grandes, nuevos, recientes Sabéis que vienen con HDR ¿Y qué incrementa realmente el HDR? Te ofrece más colores Te ofrece mayor contraste Te ofrece mayor brillo Mayor nitidez en las imágenes Es brutal Se nota la diferencia con HDR y sin HDR Al igual que se nota en la foto Cuando veis una foto con HDR y sin HDR También se nota en una pantalla que lo tenga el HDR Así que creo que es el primer smartphone del mundo Que incluye pantalla 4K con HDR además Así que está genial Estoy deseando probarlo Estoy deseando verlo en vivo Y probarlo Hacer algunas pruebas con diferentes películas Con contenido real en 4K Y demás Obviamente ya sabemos que a día de hoy No hay demasiado contenido en 4K Sobre todo para teléfonos móviles Pero recordemos que la realidad virtual Cada vez va evolucionando más Cada vez se hacen más cosas para la realidad virtual Y ahí sí que se nota mucho la resolución Por tanto el 4K no está de más en ese aspecto Y hablemos de rendimiento ¿Cuál es su corazón? Ni más ni menos Que un procesador Snapdragon 835 Acompañado de 4GB de RAM Ya sabemos que se rumoreó Antes del mobile De que el Galaxy S8 Iba a ser el único terminal Que iba a tener el procesador Snapdragon 835 en exclusiva Y todo eso Pues no Ya veis que no El XZ Premium también tiene El procesador de Snapdragon más potente del mercado actualmente Además este XZ Premium tiene algunas novedades de software Por ejemplo la posibilidad de los modos Que nos permite de forma inteligente Poner modos sin necesidad de aplicaciones externas Por ejemplo que por la mañana el solo Suba el brillo a tope Suba el volumen a tope Nos active las notificaciones Cosas así Que por de noche se baje el volumen al mínimo o en silencio Que se baje el brillo al mínimo también Que las notificaciones no desaparezcan O se desactiven durante ese tiempo Está bien Antiguamente ese tipo de cosas se podían hacer con aplicaciones externas O bien utilizando etiquetas NFC Que ya lo mostré yo en otros vídeos hace tiempo Pero el XZ Premium pues lo trae de forma nativa Lo cual está genial Es decir además que tiene una batería de 3230 mAh Veremos que tal rinde con esa pantalla 4K HDR Pero lo que si tengo que deciros es que es una pantalla con tecnología Qnovo Muy optimizada según nos han dicho Han hecho hincapié en el tema de la batería Va genial Tiene un rendimiento excepcional Es muy inteligente Y aprende el solo de los modos Según el uso que tu le das Por ejemplo si tu por la noche nunca tocas el teléfono O lo tienes por ejemplo boca abajo El solo entiende que hace ya una hora que no lo tocas El solo desactiva por ejemplo las notificaciones O cosas así Y está bien porque optimiza el rendimiento de la batería Sin que tu personalmente tengas que estar configurando No pues ahora quiero que se desactive las notificaciones O no se que No El solo de forma inteligente Va a optimizar el rendimiento de la batería Sin que tu tengas que hacer nada Así que yo creo y espero Que el rendimiento de la batería va a ser igualmente bueno Igual que en otras versiones de los teléfonos de Xperia Que siempre suele ser brutal Así que en resumen tenemos un nuevo XZ Premium Con una cámara brutal Que ha mejorado muchísimo Que las escenas nocturnas las va a captar mucho mejor Con menos ruido Con más detalle Con más luz En general la cámara va a ser bastante buena Con funciones interesantes como el Super Slow Motion Con funciones interesantes como la capacidad de Tomar varios momentos de una misma foto Y cosas así Así que deseando estoy de probarlo Y a continuación vamos a hablar del XA1 Y XA1 Ultra Son teléfonos de gama media alta de Sony Y en este caso tengo que deciros que prácticamente el XA1 es el mismo Os voy a hablar de cuál es la diferencia Pero de todo lo que os voy a contar a continuación Es exactamente igual en ambos terminales Me ha gustado mucho una cosa del Xperia XA1 y XA1 Ultra Hay muchísimas veces que me habéis preguntado Rubén, ¿quién es un teléfono de gama media? Yo no me quiero gastar 700 o 800 euros en un teléfono Pero quiero que tenga buena cámara ¿Cuál me recomiendas? Mi respuesta casi siempre para eso es Es difícil, casi ninguno O sea, los teléfonos de gama media Suelen tener cámaras malas o malillas Y si quieres una buena cámara realmente tienes que irte a la gama alta Xperia con el XA1 y XA1 Ultra Quiere hacer un cambio en esa filosofía Y tener un teléfono de gama media realmente Pero con una cámara puntera En este caso heredando prácticamente Un montón de funciones y un montón de tecnologías De la cámara del Xperia Z5 Que no está nada mal Así que tendríamos prácticamente la cámara de un Xperia Z5 En un XA1 o XA1 Ultra No exactamente igual, pero sí que Tirando de muchas tecnologías Y obteniendo fotos espectaculares Tenemos una cámara de 23 megapíxeles Tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles Y además tiene estabilizador óptico en la cámara delantera también No solo en la trasera Entonces conseguimos fotografías muy buenas incluso de selfie Esto lo que gana sobre todo es que cuando está un poco oscuro La foto no sale movida Se capta más luz Al tener el estabilizador en la cámara delantera Que mucha gente puede pensar que es una tontería O que solo sirve para vídeo Pero no El tamaño del sensor Un 40% más grande que en el XA y XA Ultra O sea, es un sensor bastante más grande Por tanto, lo mismo que pasaba en el XZ Premium Mayores píxeles Por tanto, menos ruido en la foto Mayor nivel de detalle Y más luz que vamos a captar ¿Qué lleva en su interior? Pues tanto el XA1 como el XA1 Ultra Llevan procesador MediaTek Esto ya se rumoreó antes del Mobile Sony va a apostar en su gama media Por procesador en MediaTek Pero obviamente no son MediaTek de gama baja Sino de una gama media alta En este caso el MediaTek 6757 Será la versión que van a llevar los dos terminales La única diferencia aquí Es que el XA1 lleva 3 GB de RAM Y el XA1 Ultra 4 GB de RAM Ambos terminales además vienen con una capacidad mínima de 32 GB de almacenamiento Esto viene genial Ya no tenemos una capacidad tan restringida Por tanto, podemos hacer fotos sin problemas Instalar varias aplicaciones y juegos Sin miedo a quedarnos sin espacio rápidamente Y el teléfono ya sabéis que rinde mucho mejor Cuando tiene espacio libre en memoria y no está saturado Obviamente también cuenta con slot para tarjeta microSD Para que expandamos la memoria hasta 64 o 128 GB más Obviamente, hablemos de pantalla La pantalla del Xperia XA1 Sería una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD No saltamos al Full HD Pero bueno, con 5 pulgadas HD realmente no está tampoco tan mal Y teniendo en cuenta Tanto el buen procesador que lleva Como la cámara y tal Yo creo que se compensa una cosa con otra Decir además que tiene una batería de 2300 mAh No es tampoco exageradamente grande Por tanto, yo creo que la resolución HD Le viene muy bien a este teléfono En cuanto al XA1 Ultra Si que damos el salto a una pantalla de 6 pulgadas Bastante grande el terminal Tiene también resolución Full HD en este caso Y por supuesto, también una batería más grande De 2700 mAh en el XA1 Ultra Yo no sé si será suficiente o no Eso tendremos que verlo a la hora de probarlo A mí se me ha tocado un pelín corta Me extraña que un teléfono tan grande Tenga 2700 mAh de batería No llega a 3000 Se me cae un poquillo corta Pero bueno, tendremos en cuenta Que es una pantalla Full HD Y no 4K como la de XZ Premium Y tendremos en cuenta también la tecnología Y cómo adapta las baterías Sony Que suelen ser brutales Y que suelen tener un rendimiento bastante bueno Así que le vamos a dar un punto de confianza Y hasta que no lo probemos No podemos arriesgar No sabremos cuántas horas de pantalla Podemos obtener en estos dos terminales Y hablemos del diseño Tanto el XA1 Como el XA1 Ultra Tiene un diseño prácticamente idéntico Lo que le cambia es el tamaño Uno es de 5 pulgadas Y el otro de 6 Podemos ver que es un diseño similar Al de años anteriores El XA y el XA Ultra Tiene muy muy apurado Bueno, muy apurado Llega hasta el borde La pantalla por los laterales Lo que sí que tiene unos marcos Un pelín grandes Tampoco exagerados Pero bueno, un pelín grandes Por arriba y por abajo Pero los bordes Tienen nada de marco Y la verdad es que eso queda bastante bonito A mi gusto queda muy bien Además Hay gran variedad de colores disponibles Para estos XA1 y XA1 Ultra Porque son unos terminales Que están enfocados A un público mucho mayor ¿No? Una gama media Pues casi todo el mundo Tira por ahí Así que tiene mucha variedad Tanto el rosa Como el dorado Blanco, negro O el que queráis Eso sí, tengo que destacar Que en este caso El cuerpo sería de plástico ¿Vale? No es de metal Ni de cristal Como en las versiones premium O de gama alta Y también destacar Que no serían resistentes al agua ¿Vale? Muy importante también Destacar ese aspecto Así que estos son los nuevos Terminales que ha presentado Sony En el Mobile World Congress Si hacemos una pequeña escala Para que os hagáis una idea Tendríamos En la parte de abajo El Xperia XA1 Y XA1 Ultra Serían la gama media de Sony ahora Que sustituyen al XA Y XA Ultra Tendríamos después Al Xperia X Y XCompat Y por encima Y por encima El Xperia XZ Y por supuesto Arriba del todo El XZ Premium Que es el nuevo gama alta Nuevo flagship De la marca de Sony Así que nada Espero que os guste Toda la información Que os he proporcionado De estos terminales Como os digo No os preocupéis Porque voy a hacer vídeos A lo largo del día de hoy Mismo voy a estar haciendo vídeos Y os voy a mostrar Cada uno de ellos Un poquito en más detalle Y probándolo de verdad ¿Vale? Ya no tanto Mostrando la información Sino probándolo de verdad Si tenéis cualquier duda O cualquier cosa No dudéis en dejarme Los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Estad atentos A nuestras redes sociales Que estamos hasta arriba Publicando novedades Del Mobile World Congress 2017 Un saludo a todos Y hasta la próxima